A veces las cosas suceden tan rápido van Tan rápido vienen y casi no hay tiempo para lo que importa En realidad Te he dicho mil veces te amo No es que haya mentido, no es que haya inventado Pero sin embargo esta vez te lo digo y lo siento más real Muchas veces he querido detenerme para abrazar Y pude respirar, pero no encontraba la oportunidad Esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que es Párame un olor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante ¿A quién tienes metido en la camita, Ligia? Contesta A nadie, a mi prima ¿Qué prima? Mi prima Daniela, Daniela Suárez Daniela Suárez Es una prima lejana y se vino a quedar unos días conmigo Eso es todo Vete por favor, amados Te lo suplico, vete ¿Qué quieres que te la presente? ¿Y le expliques qué relación tenemos tú y yo? Ya, ya, ya Tenemos que hablar, ¿eh? Sí, sí, después hablamos Vete, por favor, vete ¿Quién era? Nadie Era él, ¿verdad? El tipo con el que andabas antes Sí, sí era él Pero ya le dije que no quiero volver a verlo Tu voz se parecía mucho a la de... ¿A la de quién? A nadie, no puede ser Adiós No, no, Rodrigo Quédate, sí, por favor No, no, lo que tú quieres es distraerme para que no me tope con él Sí, Rodrigo, por favor Es que es muy violento No quiero que te lastimen Yo me sé defender Por favor, no, no, Rodrigo No, 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 no... Hola. Hola. ¿Viniste a decirme que ya lo pensaste bien y que no estás dispuesta a relacionarte con un hombre con un pasado como el mío? Estuve dándole vueltas al asunto y llegué a la conclusión de que no tengo por qué terminar contigo por algo que pasó en un momento en el que yo no formaba parte de ti. ¿Estás convencida de lo que me estás diciendo? Sí. Pero no me gusta para nada que Daniela siga encaprichada contigo. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? La vida no es perfecta. Tú sabes que eres la única con la que quiero pasar el resto de mi vida. Creo que sí. Creo que sí. ¿Creo? ¿Qué? No estoy segura. No, ¿qué creo? ¿Cómo que creo? Bueno, ¿y tú? Pero no... ¿Sabes lo que yo siento por ti? Me gustaría que en lugar de que me lo dijeras, me lo demostraras. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Buenos días. Ay, buenos días. ¿Me permites hablar con mi hijo? Sí. Voy a estar en la oficina de mi papá. Sí, ahora te alcanzo. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué se te ofrece? Ya lo oíste. Vine a hablar contigo. Buenos días, Juanita. Buenos días. ¿Cómo es? ¿Me podría dar 10 naranjas, por favor? Claro que sí. Escojalas usted misma. Gracias. Nos enteramos de lo de doña Trini. Oiga, qué cosa más fea. Sí, sí. Fue algo espantoso. Hágame favor de saludar a don Asario y dígale que todos aquí recordamos a su señora con mucho cariño. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Dispense. ¿Sí? ¿Es usted familiar del señor Treviño? Bueno, de alguna manera sí. De hecho, vivo con él en su casa. Pues entonces, dele mis condolencias también. Por favor. Disculpe, ¿usted quién es? Soy Rafaela Ozuna. Soy algo así como la nana de Marcelo. Marcelo Escalante. ¿Lo conoce? Sí, claro que sí lo conozco. Mucho gusto. Yo soy Magdalena Murillo, tía de Lucía. Ya he oído hablar de usted y puras cosas buenas, por cierto. Muchas gracias. Disculpe que la deje, pero tengo que ir a dejar eso antes de irme a trabajar. Ahora me estoy haciendo cargo de la casa y pues se me puede hacer tarde. Gracias usted. Vaya con Dios. Juanita, ¿le pago? Gracias. Me llevo dos manguitos. Ajá. Quédese con el cambio. Que esté muy bien la salud. Que Dios se lo pague. Gracias. Me voy a llevar unos manguitos. Bien, adelante. ¿Usted conoció a doña Trini? No, no tuve el gusto, pero supe que era una buena mujer. Como pocas, ¿eh? Como pocas. ¿Me los pesa, por favor? ¿Qué de veras? ¿No te das cuenta que tienes responsabilidades con ella? Te voy a ser muy sincero, mamá. Yo tengo mis dudas de que todo esto haya sido verdad. Me parece indignante que pienses que Daniela te pudo haber mentido en algo tan delicado. Mamá, por favor, piénsalo, piénsalo. Si Daniela realmente hubiera estado embarazada, me lo hubiera dicho inmediatamente y no se hubiera escondido argumentando que no me quería comprometer, a ver, por favor. No me parece lógico, no lo logro entender. ¿Y qué sí te parece lógico, eh? ¿Votarla? Como si fuera un objeto que se usa y luego se tira. Mamá, por favor, no seas exagerada. Hay relaciones que funcionan y otras no. A ver, ¿qué tiene Lucía Gagiola que no tenga a Daniela? ¿Qué puede tener de espectacular esa niña que valiéndose solo Dios sabe de qué maña estendioso, eh? A ver. No lo sé, no lo sé. Lo único que te puedo decir es que Lucía me hizo sentir algo que nunca me habían hecho sentir. Eso es justo lo que Daniela siente por ti. Pero tú, bueno, pues simplemente no lo ves. Claro que lo veo, mamá. El problema es que me enamoré de Lucía, no de Daniela. Bueno, es por demás. No hay manera de hablar contigo. Y como ni siquiera te has molestado en preguntarme dónde vivo, aquí te dejo la dirección y el teléfono. Digo, por si en algún momento en tu nueva novia te da tiempo para visitar o al menos para llamar a tu madre. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Esperando a que te despiertes para preguntarte por qué no me dijiste que Daniela Suárez era la novia de Marcelo Escalante. ¿Y tú cómo te enteraste? Bueno, en este mundo todo se sabe. Lo que no entiendo es por qué te tuviste que relacionar con esa muchacha precisamente. Mamá, ¿cuántas veces te voy a tener que decir que no tengo ninguna relación con esa muchacha? Es solo una amiga. Pues yo no creo que solamente sea tu amiga cuando ayer llegaste a la casa a las tantas horas de la noche y no me vayas a negar que estabas con ella. Bueno, ¿y si hubiera sido así? ¿Qué, mamá? Pues que me dijiste que era una muchacha decente y de buena familia. Y perdóname, pero aquí y en China no es correcto que una mujer... No, no, no. Lo que no es correcto es que haya gente tan chismosa y tan metiche como tú. Oye, Rodrigo, no me hables así, ¿eh? Bueno, si no quieres que te hable así, ya deja de meterte en mi vida. Por favor, vete. Soy tu madre y tengo derecho a saber en qué pasos andas. Así que te voy a pedir, por favor, que me traigas a esa niña para que por lo menos tu padre y yo la conozcamos. Mamá, ya cállate. Me sacas de quicio. No entiendo cómo mi papá te ha podido aguantar tantos años, ¿eh? Y yo menos. Te quedas en tu cuarto. ¿Ese fue tu mamá? Sí. ¿Y? Nada. Solamente me dijo dónde iba a vivir y aprovechó para defender a Daniela. Ay, es obvio que ella sí la quiere. No, por favor, no te lo tomes tan a pecho. De verdad, no sé qué decirte. Mi mamá es... es una mujer muy difícil. ¿No sabes cómo me encantaría llevar mi bien con ella? ¿Por ti? ¿Por qué es tu mamá? ¿Y yo no quiero ser un eterno conflicto entre ustedes dos? No, Lucía, no, no. Independientemente de ti, yo siempre he tenido una muy mala relación con ella. desde que era niño y ahora que soy adulto, pues mucho peor. ¿No crees que tú también has tenido un poco de responsabilidad en eso? Pues sí. Sí, seguramente sí. Yo de verdad he tratado de hacer hasta lo imposible por darle gusto y no lo logro. Hay algo que me tiene un resentimiento que no sé qué es y me quiere mantener a su lado. ¿Y era así cuando vivía tu papá? No tanto. Cuando él murió, ella se convirtió en lo que ahora es. Después se volvió a casar, nació Federico y ahí empezaron las diferencias entre los dos. Ella siempre trató de controlarlo. Pero tú te llevabas muy bien con él, ¿no? Sí. Sí, a mí nunca me importaron esas diferencias. Yo creo que si el que se hubiera muerto hubiera sido yo, mi madre no hubiera sufrido tanto. No digas tonterías. No, es en serio. A veces pienso que mi madre realmente me detesta. Oiga, ¿necesita algo más o me puedo ir al mandado a comprar comida que me falta? No, ya vete, pero no te tardes horas porque últimamente has tardado muchísimo. No sé, pero voy rapidito para tener lista la comidita rápido. Dejame ver mi señor. Hola. Hola. ¿No te parece que todavía estás muy débil y delicado como para que andes con la calle? Deberías hablarle al cardiólogo antes de irte a ver a tu enamorada. No vengo de ver a Sara y deja de molestarla y a mí también. Lo que daría yo porque me celaras un poquito. ¿A qué viene todo de sobrita? Pues que a veces quisiera ser un poquito más importante para ti. qué bueno que dices eso porque de un tiempo para acá eres la más lejana de todas las mujeres. Ya no cuento ni con tu apoyo. ¿Por qué lo dices? ¿Por lo que está pasando con Nora? Bueno, pero es que no podemos obligarla a que haga lo que no quiere. Mira, si yo la convenzo de que vaya a un psiquiatra, ¿tú serías capaz de apoyarme para que Nora no se haga para atrás? Bueno, pero primero teníamos que ver en manos de quién está, ¿no crees? De ahí justamente vengo. Estuve con el doctor Román Andrade y me dio una buena impresión. Claro. El médico que te recomendó Sara. No importa quién me lo recomendó. Rebeca, necesito tu apoyo. Nora, necesita nuestra ayuda. Está bien. Pero primero me tienes que prometer que te vas a quedar aquí tranquilo y te vas a cuidar. No puedes andar por ahí del tingo al tango. No, 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 ya no me quiero quedar en la casa. Es más, mañana mismo voy a regresar a la fábrica. Pero, no. Nada, 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 pero nada. Si me va a dar otro infarto, quiero que me dé haciendo lo que más me gusta y una de las cosas que más me gustan es trabajar en lo mío. Me urge empezar a trabajar. Está bien. En eso también te voy a apoyar. Gracias. Gracias. Pero si te dije muy claramente que ese pedido tenía prioridad. Pues sí, pero tampoco vamos a dejar votado todo lo demás, ¿verdad? ¿Qué tal lo demás? Eres un inepto, eres un bueno para nada. ¿Qué pasa, eh? Creo que hice una pregunta, ¿qué es lo que pasa? No pasa nada. Pasa que aquí su protegido se niega a cumplir una orden que le di. A ver si usted que habla el mismo idioma que este lo puede convencer que lo haga. ¡Don Nazario! Qué gusto que esté de regreso. Eso quiere decir que ya está mejor de ánimo. Bueno, dudo mucho que pueda recuperarlo totalmente. Pero sí, supongo que es mejor estar activo que quedarme en la casa haciendo nada y dándole vueltas a lo mismo. Bueno, y atraparon... No, no atraparon a nadie. ¿Qué tanto discutías con ese tipejo? Ay, don Nazario, deje que le cuente y se va a ir para atrás. ¿Cómo? Pues, ¿qué fue lo que hizo esta vez? Y ya, necesito que me pases esto a computadora y luego me lo mandes a mi mail. Sí, claro, con mucho gusto. Gracias. Me... me comentó Rodrigo acerca de su... Sí, sí, espero que seas muy discreto. Claro, es mi amigo. ¿Qué esperas de esto? ¿Qué esperas de esta relación? Eso no es asunto tuyo. Mira, si te preocupa mucho tu amigo, créeme que yo no lo voy a lastimar. Además, él está bastante grandecito para saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Mejor no te metas y ocúpate de ti mismo. La verdad, ya tiene mucho rato que te he visto solo y no demasiado feliz. ¿Me permites? Es una llamada personal. En cuanto lo tenga, te lo mando a tu correo, ¿sí? Gracias. Mi permiso. ¿Qué se te ofrece? Hola. Necesitamos hablar. ¿De qué? De mi hijo. Estaba en tu casa a la hora de la comida. Dime la verdad. ¿Lo del embarazo fue un invento para chantajear a mi hijo? Claro que no. ¿Por qué me pregunta eso? Porque Marcelo está convencido que le mentiste y me dio una serie de explicaciones que me hicieron pensar que tal vez tenga razón. Me parece el colmo que quiera meterle ideas en la cabeza para tratar de lavarse las manos. pero todavía peor me parece que usted se haya dejado convencer. ¿Pero qué clase de porquería cree que soy o qué? Lo que eres. Una niña desesperada que quiere recuperar al hombre que ama. Pues sí, pero por más desesperada que esté, jamás me atrevería a jugar con algo así. Escúchame bien, Daniela. Si descubro que me has estado mintiendo, tú y yo vamos a tener problemas muy serios porque una cosa es que te apoye y otra muy distinta que me quieras ver la cara. Le juro que no he dicho ninguna sola mentira. Iba a tener un hijo de Marcelo, un hijo del que me tuve que deshacer porque sabía que no iba a ser razón suficiente para tenerlo a mi lado y porque francamente no me interesa ser madre soltera. Está bien. Vamos a dejarlo ahí. Ándale. Vamos a la cocina. A ver, ¿qué hacemos de comer? Sí o sin entender por qué no quiso traerse a Rafaela. Ay, que es una vieja impertinente. Pues le sugiero que lo reconsidere, por lo menos para que venga, no sé, de entrada por salida. ¿Sirve que nos enteramos de lo que pasa en el departamento de Marcelo? No, no, olvídalo. Rafaela es su incondicional y preferiría que la mataran a traicionar. Ándale, a ver, pásame algo de la alacena a ver qué hay. ¡Hola! ¿Puedo pasar? Claro, estás en tu casa. Gracias. Ay, y de veras que lo es. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Cómo he estado? Ay, la verdad, un poco aburrida. Desde que se fue doña Milagros, no tengo mucho que hacer. Me imagino. ¿A qué no sabes a quién conocí hoy en la mañana en el mercado? ¿A quién? A tu tía Magdalena. Ya, Marcelo me había platicado de ella, pero no había tenido el gusto. Un encanto, es un encanto, de veras. La verdad que sí. Sí, sí. Ay, nada que ver con tu otro tía, ¿eh? Ni parecen hermanas. Ella es tan agradable y tan sencilla y la otra... Entonces, ya conoce a mi tía Rebeca. La verdad, no, pero he oído algunas cosas sobre ella. Bueno, ¿y qué andas haciendo por aquí? Si vienes a ver a Marcelo, de una vez te digo que se fue a trabajar muy temprano. Ya lo sé, no vengo a buscar a Marcelo, sino a usted. Hay algo muy importante que necesito pedirle. No voy a ir a ningún psiquiatra, a ningún médico, a ningún sacerdote, a ningún lado, no voy a ir y punto. Mi amor, te estoy pidiendo que solo vayas una vez a ver cómo te sientes, quizás hasta tú misma te sorprendes. Papá, no estoy loca. No estoy diciendo que estés loca, pero tienes cambios drásticos de carácter y a veces pierdes el equilibrio y eso no es normal. Mi amor, a ver, yo quiero que seas una muchacha feliz o a ver, dime, ¿qué piensas? ¿Eres feliz? No. Entonces, ¿por qué no aceptas la ayuda que te estamos dando tu madre y yo? ¿Ella aceptó? Sí, sí, claro, voy a preguntarle. Está bien. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Que me dejes trabajar en la fábrica. Nora, eso se llama chantaje. tal vez, pero si quieres que sea feliz, vas a tener que poner algo de tu parte, haciéndome sentir que soy tan importante para ti como lo es mi hermana, en lugar de quedarte sentado esperando que un desconocido lo arregle todo. Mi amor, ¿por qué no empiezas a ir con el doctor Andrade y después volvemos a platicar sobre el tema? No. Voy a ir con el doctor siempre y cuando empiece a trabajar contigo ya. Así que tú me sigas. Daniela. Daniela. están tocando el timbre.